El jubilado, el jubilado, de obra en obra, de lado a lado. El jubilado, el jubilado, de obra en obra, de lado a lado. Bueno, allí me estuvieron esta mañana. aparecí por allí, estaban jugando, estos chicos no hacen más que jugar fíjate que he estado ahí toda la vida trabajando y por eso puedo ir de obra en obra, porque sé mucho de ello iba con la niña además, del chico que está trabajando los dos están trabajando, se quisieron comprar una casa de no sé cuántos millones así que los dos trabajando sábado y domingo en el Garefru uno y... madre mía tuve suerte, me salió un 6 y con el 6 pues allí tuve que tirar y resulta que eran obras y me salió un 3 y dijeron digo anda, pues de ahí me dijeron que eligiera otra casilla digo, pues dónde voy, qué más experiencia sé porque decían de ir por ahí a los pueblos o decían de ir por ahí a Valdeluz, pero que hago yo ahí con estos fríos allí en Valdeluz, así que digo, pues de obras, que ahora aquí por el centro de Guadalajara hay muchas obras así que nada, ahí me tiré un ratillo y pues nada, diciéndole a los chicos no trabajan bien, no, le meten, no hay mucha agua, no fragua eso bien estarás bueno, pero es bueno, porque eso así dentro de cuatro años otra vez hace obras esto es así, así tiene justificación así que nada, otra vez que tiré pues igual, dijeron, ¿dónde vas? pues a otra hora, ¿dónde voy a ir? pues a otra hora así que allí en la obra allí ya me calenté porque no sé qué me decían de que tenía que trabajar más tiempo con lo que aún no ha trabajado si me acabo de retirar hace un año pues aún dices que tengo que trabajar un poquito más que no tengo derecho a las maletas estos días para volver al pueblo y lo pasamos muy bien, ¿eh? muy bien porque era muy curioso toda la gente que había un extranjero por allí llegaba los estudiantes lo tienen jodido y el trabajador iban a darnos el palo de lado a lado vamos, iban de un lado, una empresa cerraba le cogían en la otra más futuros tienen bueno, fue un día muy agradable, de verdad, ¿eh? muy curioso, pero muy agradable ojalá hubiera mucha gente así que no lo hay